Sí, la verdad que sí, tratando de desaditar el sistema que pretende el profe para el partido. Y bueno, solo tratando de captar la idea y trabajando duro, porque de esta manera solamente se sale con trabajo. Obvio que a veces el rendimiento no tapa el tema del resultado, uno quiere que el equipo ande bien, esa es la realidad, y tratar de sumar puntos. Lastimosamente no me pudo tocar viajar por la expulsión, así que bueno, ojalá que pueda estar a disposición ahora del profe, lo venimos haciendo de la mejor manera, todo el plantel, y ojalá que tengamos un buen desempeño, lo que pretendemos nosotros y la hinchada también. Bueno, precisamente que se le puede decir a nuestra hinchada que está muy pendiente, obviamente, de todos los trabajos que ustedes realizan, y que por supuesto esperan de que acá, en casa, no haya margen de error y puedan regalarle una alegría a todos ellos. Así es, tratar de sumar de local, se entiende el enojo de la gente, porque a veces cuando no se dan los resultados, lastimosamente el primer grito, la primera bronca es para los jugadores, por temas de rendimiento se tuvo que un entrenador, y bueno, nosotros somos los que más dolidos estamos, entonces queremos tratar de superar ese trajín que tenemos de no sumar puntos, y bueno, ojalá que este fin de semana se nos dé de local, que entienda la gente que nosotros, de nuestra parte, vamos a poner todo el empeño para mejorar las cosas, y bueno, ojalá que seguramente la gente, la que entiende de fútbol, va a seguir acompañando, y bueno, y la que no entiende, le tendremos que mostrar con resultados, que es lo que pide.